Hola, bienvenidos a MinTest TV Y adiós Hola y adiós Ay, perdón Hola y a... Hola Dijo el perro Adiós Dijo el gato Muy bien Hola Dijo el gato Adiós Dijo el pájaro Muy bien Hola Dijo el pájaro Adiós Dijo la... Mosca Adiós Dijo la mosca Excelente Hola y adiós Dijo la araña Muy bien, Santi ¿Qué nivel es? Dos ¿Qué nivel sigue? Tres Tres